Al estilo de Scarfey Y de valor por ahí dicen que es muy joven para ser todo un señor La gente que lo conoce sabe que es de corazón Talla pollo de sus tíos uno es el Chapo Guzmán El otro es el Botan Blancas y el Mocho con su papá Casi nadie lo respalda al Alfredito Betrán Le gusta andar de vestir y pa' ver si tienes tirón A veces lo veo de negro bueno atrás Pues es de pinto pero lo que más le gusta es jalarle al perro de chivo Atraparon a su padre lo lleva a una prisión pero les dejó las llaves para que siga el control Los consejos y las claves el joven ya se atendió Hay fiestas hay en los ranchos con ingenieros de honor Mujeres y caballos amén en locación Corridos de la familia y chico agar Me gusta andar de vestir y pa' ver si tienes tirón A veces lo veo de negro bueno atrás A veces de pinto pero lo que más le gusta es jalarle al perro de chivo Mujeres y caballos amén en locación Mujeres y caballos amén en locación Mujeres y caballos amén en locación